Hola, me llamo Joan y estoy en el colegio Antonio Nariño. ¿Qué es un monoló? Es una historia de algo o alguien y hoy le vamos a contar algo. Se llama el borrachero. Yo y mi familia fuimos al borrachero con todo, campado, fuimos a piscina, pescamos y muchos juegos. Y hicimos mucho deporte y miramos los peces de cerca y mucho más. Y pescamos al lado de las piedras y todo eso. Y también con la caña y la red. Preparamos un zancocho de gallina y fue delicioso. Además de eso fuimos con unos amigos llamados María, Juan, Johan y Sergio y pescamos mucho. Y mis hermanos. Teníamos una careta y yo estaba buscando peces, pero después hubo una piedra y me choqué y me pedí en la cabeza. Y en el cachete me salió una secrateza ahí. Fuimos a otro charco con mis papás y nos subimos y saltamos mucho y nadamos, pero era muy hondo. Entonces mi papá me encargó encima para hacer eso. Un día, ya sabía, entonces mi papá, si yo me ahogaba, me tiraba la cuerda. Y cuando salté, no me ahogaba y mi papá me tiraba la cuerda por si es caso. Este paseo fue re genial y fantástico. Buenos días amigos de Nachito Ventura, hoy nos despedimos y todo día nos despedimos porque eso no es un canal. Adiós amigos, chao. Hola, me llamo John. Y hoy... La caga ya para los cortes. Es que si... La caga es cierto? La caga. La caga. La caga. ¿Puedo ponerlo o dejanlo ahí? No.